Para Pati, muchas gracias de parte de Pati Estrella que nos acompaña. Así es que, que se sienta bonito, que se sienta el sabor de la música del Ecuador al estilo Manuel Perea. ¡Ay, qué bonito Ecuador! ¡Sabroso! ¡Corazón entristecido! ¡Ajá! ¡Qué bonito Ecuador! ¡Esta noche que se abra! ¡Se abra la rueda! ¡No es un sedecano! ¡Gracias, señor Manuel Perea! ¡Bienvenida a Higabá! ¡Échale! ¡Sabroso! ¡Mirá qué bonito San Juan de Río! ¡Qué bonito! ¡Ahí! ¡Todo la mano presente en mi edad! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajá! ¡piej! ¡Todo la gente de sonido! ¡Gososa! ¡Todo era siempre, querido! ¡Lloraré siempre, querido! ¡Todo el absinthe! es mi vida, así es mi amor, es mi vida, así es mi amor, bailenlo, que nos vayan indicando, después de este tema viene ya la participación Polimar, ¿estamos de acuerdo? Por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí, por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí, y sabrás que te he querido, con todo el corazón, y sabrás que te he querido, con mucho cariño, mucha raza, mucha raza, mucho puerto, mucha perrala, es mi vida, así es mi amor, es mi vida, así es mi amor, es mi vida, así es mi amor, es mi amor, es mi vida, así es mi amor, es mi amor, en un de tus baños, la minastía previa, la organización en robernes alcohólicos, Santa María, Querétaro, Lloraré si te he querido El corazón me ha tristecido Corazón me ha tristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido El corazón me ha tristecido Mi vida así es mi amor Mi vida así es mi amor Por más lejos que te vayas Tú te acordarás de mí Por más lejos que te vayas Tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido Por más lejos que te vayas Tú te acordarás de mí Chuchín, José Siempre Manuel Perea Así es mi amor Pequeños solideros Así es mi amor Ahí vamos Levantando tierra Ya llegó Ya llegó Dándole un plato Fascinación Fuera Ahí Échale Sabón Jópez 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 Y del canto en el solidero, México y USA, seguimos vivos, sí señor. Así es, mi amor, así es, mi vida, así es, mi amor. ¡Vení, bocachitos! ¡Ahí va! ¡Anda de sus caracanes! ¡Hoy! ¡Donde quiera que te encuentren, tú ya acordarás de la paz! ¡Todos los tóxicos de los! ¡Anda de sus caracanes! ¡Ale! ¡Bueno Querétaro, Rock! ¡Familia Pérez, Diamante Latina! ¡Sonido, fascinación! ¡Y sabrás que te he querido, con todo el corazón! ¡Ahí! ¡Ahí es, mi vida, así es, mi amor! ¡Ahí es, mi vida, así es, mi amor! ¡Aleita! ¡Familia Palacios! ¡Familia Palacios! ¡Van a la banda, parte dos, fascitas locos! ¡Otimo, cachito, otimo, cachito! ¡Así es, mi vida, así es, mi amor! ¡Ajá! ¡Barrio Guanajuato! ¡Así es, mi vida, así es, mi amor! ¡Familia Palacios! ¡Familia palacios! Ahí Se va Se va Venga, vamos a bailar este cabrón Y sabrás que te he querido Se va Y sabrás que te he querido Con todo el corazón Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Ahí Ahí Sabón Y sabrás que te he querido Con todo el corazón Y sabrás que te he querido Con todo el corazón Se va Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Linda melodía señores Linda melodía en este programa